Muy buenas tardes a los medios de comunicación y a las personas que nos siguen en vía redes sociales y a la Cámara de Diputados en esta rueda de prensa. Esta semana, desde este recinto legislativo, se celebró el día de ayer en sesión ordinaria la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual proclamó en el año 2022 al día 5 de marzo como Día Internacional para concienciar sobre el desarme y la no proliferación. El objetivo de esta conmemoración es recordarnos la importancia de promover la paz y seguridad en todos los países del mundo. En los últimos años hemos enfrentado a nivel mundial diversos sucesos que han comenzado a detonar tensiones en diversos países, regiones y bloques económicos. Por citar algunos ejemplos, la inflación que generó la pandemia por COVID, los enfrentamientos económicos por conseguir las vacunas, el conflicto bélico que se libra desde 2022 entre Ucrania y Rusia y la reciente escalación del conflicto árabe israelí. Las migraciones, entre otros fenómenos que nos ponen al borde de la violencia y la descomposición. Estos contextos empujan a los países, las regiones, las comunidades, las personas a buscar armarse con tal de protegerse en el mejor de los casos, pero en el peor de los casos para emprender aventuras agresivas que desatan guerras y conflictos. Y la proliferación descontrolada de las armas es una causa y una consecuencia de todo esto. Por eso, vale la pena citar consideraciones de las Naciones Unidas que sustentan esta efeméride. Las armas de destrucción masiva, en particular las armas nucleares, siguen siendo una preocupación primordial debido a su poder destructivo y a la amenaza que representan para la humanidad. La acumulación excesiva de armas convencionales y el tráfico ilícito de armas ligeras y de pequeño calibre ponen en peligro la paz y la seguridad internacionales y el desarrollo sostenible. Mientras que el uso de armas explosivas en zonas pobladas pone en grave peligro a la población civil. Las tecnologías armamentísticas nuevas y emergentes, como las armas autónomas, suponen un reto para la seguridad mundial y la comunidad internacional. En los últimos años se muestra muy preocupado por este tipo de armas. En efecto, las Naciones Unidas pretenden reafirmar las políticas de desarme y la no proliferación de armas, especialmente concerniente a las armas de destrucción masiva, así como el firme compromiso de los Estados miembros en la adopción de medidas concretas para su cumplimiento. Al respecto de las armas de destrucción masiva, es importante tener presente que México ha sido un ferviente defensor de mantener la paz mundial. Durante la Guerra Fría, los Estados latinoamericanos y caribeños percibían que la posible intromisión de armas nucleares convertiría a la región en blanco de eventuales ataques nucleares y provocaría fatalmente una ruinosa carrera armamentista. En consecuencia, México, de mano de los Estados Unidos de la región, inició un proceso de negociación que culminó con el Tratado de Adopción de Tratado de Tlatelolco, el cual prohíbe el desarrollo, adquisición, ensayo y emplazamiento de armas nucleares en la región de América Latina y el Caribe. Una guerra nuclear sería el fin de la humanidad. No deberían de existir ese tipo de armas. Por eso, es necesario seguir cuestionando en todos los foros de las Naciones Unidas lo siguiente. ¿Por qué las grandes potencias se arrogan el derecho de tener armas nucleares? ¿Por qué seguimos aceptando que Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia, China, la India o Israel tengan armas que puedan acabar en cuestión de segundos con sus vecinos y con el mundo entero? Tenemos que avanzar hacia una política mundial de desarme que incluya las armas nucleares, pero que también contemple las armas no nucleares de destrucción masiva, las armas químicas y biológicas y todo tipo de armas aparentemente menores que circulan sin control alguno por todos los países. En México sufrimos en carne propia el comercio indiscriminado de armas, pues la violencia que padecemos se basa en gran parte en el fácil acceso a pistolas, rifles, fusiles, granadas, morteros, lanzan granadas, rifles de alta potencia, minas, etcétera. Todos sufrimos la proliferación enloquecida de armas, pero muy pocos son los que acumulan inmensas fortunas con su producción y comercio. Tenemos que hacer que nuestro el objetivo de las Naciones Unidas y exigir el desarme de todo tipo de armamento antes de que sea demasiado tarde. Quiero decir que el día 5 de marzo indudablemente estamos en apoyo de esta efeméride, pero que no nada más se quede en una efeméride. Yo creo que todos los seres humanos en todos los países, en todos los congresos locales, federales, tenemos que alzar la voz para evitar este tipo de proliferación de armas nucleares y no nucleares. Las armas bacteriológicas también son muy importantes. ¿Sabían ustedes que cualquier dosis de microorganismos que afecte nuestra salud pueden estar distribuidos desde las redes de agua potable y en un dos por tres acabar con nuestras vidas? Eso es muy importante. La guerra bacteriológica la tenemos que detener también, no nada más las armas nucleares. Y le reitero, México, en México y en el área de América Latina no se están produciendo armas nucleares. Por eso nosotros tenemos que seguir alzando la voz para defender la paz a nivel mundial. Ya basta de tantas masacres a nivel mundial, ya basta de que las potencias nos estén quitando nuestros recursos naturales y para ello están empleando armas nucleares para devastarnos y para llevarse esos recursos que ellos no tienen en sus países. Yo creo que a través del diálogo y el respeto hacia las naciones se debe de ir encauzando este tema. Por eso es muy importante que desde la Organización de las Naciones Unidas se dé esta efeméride que en todos los países deberíamos de estar abrazando. Habría que preguntarle a los países europeos que han sufrido dos guerras mundiales si están de acuerdo con esta proliferación de armas nucleares, si están de acuerdo con esta guerra armamentista que se da entre el bloque norte-sur, entre el oeste y el este. Es muy importante alzar la voz como ciudadanos y decir ya basta, tenemos que hacer cadenas humanos como lo hacen en Europa para que nosotros digamos no a la guerra, no a la creación y proliferación de armas nucleares, no al contrabando de armas que vienen de Estados Unidos hacia México y en donde estas organizaciones delictivas tienen mejores armamentos tienen mejores armamentos que el propio ejército. Ya basta de esta proliferación, ya basta de que nosotros como ciudadanos también hagamos caso omiso, están matando en las calles a las personas, a hombres, a mujeres, que nada tienen que ver con esos intereses mezquinos económicos que se están dando a nivel mundial. Creo que como ciudadanía tenemos todo el derecho de alzar la voz y decir ya basta, defendamos la vida y defendamos también nuestros derechos como ciudadanos en las cámaras de diputados federales, locales y en todos lados. Exijamos a nuestros gobernantes municipales que paren este tipo de compras de armamento. Eso es lo que nosotros tenemos que decir para este 5 de marzo que fue el día de ayer, pero que hoy lo estamos reiterando desde esta tribuna, en esta rueda de prensa. Pues muchas gracias y les agradezco su atención y hagamos conciencia, ¿qué queremos? Hoy el ciudadano tiene que determinar, ¿qué queremos? ¿La guerra o la paz? ¿Qué queremos? ¿La muerte o la vida para todos nuestros seres queridos y para toda la ciudadanía en América Latina y a nivel mundial? Es cuanto y muchas gracias. Excelente tarde.